Yo creo que es un día hoy de fiesta, de fiesta porque creo que es un día importante para Valladolid el declarar hijo predilecto a una persona que ha hecho tanto por Valladolid y también por Castilla y León como es José Vicente de los Mozos. Y creo que es un testimonio de gratitud a una persona que la verdad es que es el directivo que más alto puesto tiene ahora mismo de España en una organización multinacional. Pero aparte de eso siempre lleva con orgullo que es de Valladolid y que es de nuestra ciudad y por eso me parece que es un acto hoy de justicia que el ayuntamiento le declare hijo predilecto. Y por otro lado también creo que es un acto de justicia también el dar la medalla de oro de la ciudad a Renol porque Renol es la empresa más importante que hoy por hoy tenemos por supuesto en Valladolid y también en Castilla y León. Es una empresa que ha conseguido traer tejido industrial a toda nuestra comunidad por eso de que son proveedores de Renol y aquí se han establecido muchas industrias en Castilla y León que han venido pues de la mano de Renol. Como digo da trabajo a unas 9.000 personas, 9.000 familias en Valladolid y creo que también es algo que el ayuntamiento me parece muy acertado que hayan dado la medalla de oro de Renol. Y más en estos momentos en el que se debate el futuro del sector del automóvil sobre todo el automóvil de combustión con un gobierno que aboga por la desaparición del diésel cuando todo el mundo sabe que aquí se fabrica en diésel en Valladolid que el diésel moderno que se fabrica en Valladolid contamina menos que cualquier coche antiguo, sea diésel o sea gasolina yo creo que esa decisión hay que revertirla que el gobierno de España tiene que incentivar la industria y ser amigo de la industria y no lo que hace que es desmotivar a estas empresas como Renol que están invirtiendo por un cambio porque es necesario un cambio pero evidentemente con un periodo que dé tiempo precisamente a que se haga esa reconversión hacia un modelo más sostenible desde un punto de vista medioambiental pero que es plenamente compatible con la existencia y la fabricación de los nuevos coches que se están haciendo tanto diésel como gasolina con los planes de futuro que tiene una empresa como Renol para traer un híbrido aquí a Valladolid y otro nuevo modelo y que desde luego en el 2040 de ninguna manera puede desaparecer el modelo de combustión sin perjuicio que haya que defender también un tránsito ordenado hacia una economía más baja en carbono un tránsito ordenado hacia el modelo eléctrico pero también perviviendo ese modelo híbrido que se va a fabricar en Valladolid en breve y luego está perfecto ¡Gracias por ver el debate! o��자 i la a n si en